Inmediato con Jacinta Molina. ¿Qué tal, Jacinta? ¿Cómo estás? Hola, Paola. Buenos días. Claro, es la instancia del año donde se van a abordar las materias de seguridad. En un año también donde estas han sido cuestionadas. Conocimos la semana pasada el 43,5% de índice de victimización, el más alto, desde el año 2000. En este evento están convocadas las máximas autoridades de seguridad, el ministro del Interior, también el ministro de Justicia, también representantes de las fuerzas de orden, y seguridad. Pero para tratar las materias que se van a abordar en este consejo consultivo, estamos con el vicepresidente del directorio de Fundación Paz, Ciudadana Bernardo Mate. Bernardo, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Preguntarle qué materias se van a abordar en este consejo relativas a la seguridad, algo que preocupa mucho a los chilenos. Hola, buenos días. Como tú lo estabas diciendo, hoy día nos encontramos en una coyuntura especial. La Fundación, desde el año 2000, mide las cifras de delincuencia. El pic de la década pasada se produjo en el año 2006. Y después del 2006 las cifras tendieron a la baja. Con preocupación vemos que desde el año 2012 esta tendencia se revirtió. Y este año especialmente volvimos a tener un pic de 43% de hogares que fueron víctimas de un delito. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Nos hace pensar de que lo que funcionó en la década pasada, hoy día no está funcionando. Y para eso hay que repensar la forma como se combate la delincuencia. Ese va a ser el principal, por llamarlo así, tema que vamos a tratar hoy día. La Fundación tiene estudios, va a hacer propuestas en dos líneas, básicamente. Lo primero es que de cada 10 pesos que gastamos los chilenos en seguridad, 9 los gastamos para combatir la delincuencia una vez que el delito ya se produjo, o sea, después del delito. Creemos que eso hay que cambiarlo y que hay que darle una gran importancia a la prevención de los delitos. Es el primer gran punto. Y el segundo punto es que, sin duda, como todas las cosas en la vida, los delincuentes son astutos y hábiles. Y cambian sus políticas y sus formas de actuar. Y nuestras instituciones que se dedican a combatir la delincuencia también lo tienen que hacer. Y por lo tanto creemos que hay reformas en las instituciones, desde las policías hasta el Sename, hasta Gendarmería, que hay que repensar la forma como se está trabajando y como se están utilizando esos recursos. Ya no basta con pedir más recursos o más policías, sino también hay que ver cómo gastarlos mejor. Eso básicamente, en resumen, es lo que vamos a tratar hoy día. Bernardo, bajo esa lógica, el gobierno también está analizando, estudiar, las personas que fueron indultadas y que habrían reincidido en delitos, situación que para ellos sería uno de los gatillantes de este aumento en la victimización. ¿Concuerdan ustedes con este diagnóstico? Bueno, para eso hay que tener un estudio empírico objetivo de los delitos que se han cometido los detenidos. ¿Cuántos de esos detenidos son reincidentes, digamos, o son las personas que fueron liberadas en los años anteriores? Nosotros no tenemos ese estudio, no lo hemos visto, entendemos que el gobierno podría estar haciéndolo, pero como les digo, nuestras cifras nos dicen que la tendencia cambió en el año 2012, no ahora, digamos, ahora se aumentó nuevamente. Siguió la tendencia al aumento. Así que una vez que tengamos los estudios en la mano... Y sí, en todo caso, el año 2012 con las fiestas que se hicieron, por lo menos la última vez que se hicieron indultos. Empezaron ahí, empezaron ahí. Yo tengo la impresión de que no es tan así. Yo tengo la impresión de que hay causas más profundas, por las cuales, como digo, de eficiencia en el control, de falta de prevención, le asignamos más eso a una cosa específica de los indultos. Pero es difícil dar una opinión sin tener los números arriba de la mesa. Nosotros como fundación, además, siempre hemos tenido la política de opinar con números objetivos arriba de la mesa. Así que mientras esos números no los vea, no puedo dar esa opinión seria, digamos. Bernardo, queremos aprovechar que esto está acá y sacarlo un poco del área de seguridad. Para preguntarle por otra materia. El día de ayer, en la cena de la SOFOFA, se hicieron críticas al gobierno, a las reformas, y también se acusó un clima antiempresarial. ¿Concuerda usted con esas críticas? A ver, primero, yo no estuve en la cena de la SOFOFA anoche, así que es difícil opinar sobre lo que pasó porque no lo sé. No hay duda que hemos escuchado de los dirigentes gremiales preocupación por un sesgo antiempresarial en muchas declaraciones de políticos. Y yo comparto esa opinión, sí. Creo que eso es una de las causas por las cuales la economía se está desacelerando. Lo reconozco abiertamente. Nadie le gusta invertir en un escenario donde no lo quieren. Es tan simple como eso, digamos. Y en cuanto a otra materia también que se está trabajando, que es la reforma laboral, aún no hay fiesta para cuándo se va a conocer ese proyecto. ¿Cree usted que hay ciertas indefiniciones al respecto en esta materia? Pero no conocemos el proyecto, así que sería muy apresurado opinar sobre algo que no conozco. Esa es la verdad. Así que no puedo dar una opinión porque el proyecto todavía no ha sido enviado al Parlamento y por lo tanto no hay nada público. Es difícil. Bueno, Bernardo, le agradecemos que nos haya acompañado hoy. Lo dejamos para que ya vaya al Consejo, que va a empezar en unos pocos minutos más. De hecho, a las 10 de la mañana se inicia con la llegada también del Ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, una de las figuras del Gobierno, que va a estar también acá en este Consejo Consultivo, abordando una materia que hemos conocido en los últimos días. Preocupa bastante a los chilenos y donde también hay críticas a cómo ha sido el manejo de esta gestión, al menos, Paola. Bien, Jacinta, muchas gracias y quedamos conectadas para cualquier novedad que se produzca allí en el Consejo Consultivo de Paz Ciudadana. Gracias. Buenos días.